Esto es un unboxing gorila Hola vamos a hacer un pequeño unboxing gorila que no va a ser un unboxing porque ni lo voy a sacar de la bolsa ni de la caja ni nada Nada mas se los vamos a mostrar Este no lo saco de la bolsa puesto que luego la gente para la que se le vende y todo dice que pierde su valor y todo cosa que en realidad no es cierto pero bueno Pues es esto El termo de vaso de De lombra araña que es muy grande por cierto Yo creo que facilmente si le cabe el litro Es mas grande de hecho que el brazo de Thanos Que el guante Como pueden ver aqui tiene Es Spiderman Homecoming Perdón Spiderman lejos de casa lo dice en español de Marvel Studios Homecoming era el anterior que tonto Trae aqui su lanzador donde le puedes poner el popote el cual tambien incluye por aca Lo unico que tal vez no me podria gustar de este modelo es que se abre muy facil se abre solo haciendolo hacia arriba Bueno fíjate que ahora no se abre tan facil como que mas bien no estaba bien acomodado cuando yo lo Lo puse Ya vi que si se ocupa algo de presion entonces no se abre tan facil miren Ya esta abierto aqui Pero no es de enroscar eso si Es tan solo de presionar asi que pues no es No queda con una seguridad que a mi me gustaria no de que se enroscara Pero disculpen que no lo abra bien pero pues como les digo Luego hay gente que piensa que pierde su valor por eso Trae su bolsita de advertencia y todo eso de que no lo abras La verdad esta muy bonito es de los mejores productos que he visto de Cinepolis Este rivaliza con el guante de Thanos de N-Gain Aunque el guante de Thanos pues tiene luces eso le da un valor grandecito Pero pues la verdad la originalidad de esto esta muy bien El tamaño todo Este pues esto fue un unboxing gorila Recuerden que este como todos los productos que tenemos aqui Tiene sello y satisfacción gorila Y pues nos vemos Hasta la proxima